Pues me olvidé algo que eran las garras de aquí Entonces Los termino de hacer y estos los voy a colorear Y ya, volvemos ahorita a pintar A pintar A pintar A pintar dos, y ahorita van a ver con uno Uno, dos, tres, ya A ver Ahí está, y ahorita vamos a terminar Y